Me escuchas este 26 de junio del año 2024, día 25, 25, después de las elecciones amañadas por López Obrador para imponer a la becaria de Rockefeller, Claudia Sheinbaum. Comenzamos con esto. Pues realmente seguimos atorados, estancados en lo mismo, detenidos. López Obrador es un estorbo para el progreso de México. El régimen anunció que impondrá por la fuerza una reforma judicial para que el crimen organizado elija directamente a los jueces, ministros, magistrados, cualquier impartidor de justicia y destruir o eliminar lo que es la carrera judicial, la trayectoria, la experiencia, los méritos de los que iniciaron su carrera como licenciados en derecho, posteriormente como secretarios, como actuarios. Bueno, pues todo eso quiere destruirlo, eliminarlo López Obrador y que lleguen a ser los jueces, los ministros, cualquier persona sin estudios y sin una trayectoria de dedicarse a la impartición de justicia. Es la venganza de odio arbitrario del narcopresidente López Obrador porque los jueces, en repetidas ocasiones, frenaron varias de sus violencias contra derechos humanos, tratados internacionales y la Constitución. La reforma o la antirreforma, la reforma antijudicial de López Obrador también contempla destruir todos los organismos constitucionalmente autónomos entre los que están, los que protegen la libre competencia, el libre mercado. Un afán de López Obrador por regresar a México a los tiempos oscuros, a los tiempos siniestros de 1940. Comprensible, pues López Obrador es un viejo reaccionario que siempre envidió el poder y autoritarismo de los tiranos del viejo PRI. Eso es lo que añora López Obrador. La otra, que por alguna extraña razón López Obrador pospone la reforma hasta el mes de septiembre. Bueno, se comprende que la pospone no es tan extraño, sobre todo porque sería la fecha que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no frena el golpe de Estado que ha intentado dar Morena con una sobrerepresentación en ambas cámaras superior al 75% de diputados y senadores que le habilitaría con mayoría calificada para destruir la Constitución. Si eso lo llega a revertir el Tribunal, pues entonces ya no estaríamos hablando de la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Además, que todavía no se sabe cómo vaya a resolver el Tribunal Electoral sobre los miles de delitos electorales, coacción del voto, voto del narcotráfico, asesinando candidatos, quitando candidatos, coaccionando el voto en favor de la narcocandidata Claudia Sheinbaum. No sabemos si el Tribunal pudiera darnos una sorpresa. Posiblemente no, porque yo veo que el narcopresidente está muy tranquilo con relación a lo que está resolviendo el Tribunal. Supongo que él comprende o entiende que la actual presidenta es una marioneta de sus intereses. La señora Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, sería un agente del partido narcotraficante Morena y estaría en ese lugar para evitar que se invalide las elecciones amañadas, ilegales, criminales, narcoelección, que se realizó el 2 de junio con un proceso de cinco años preparando este golpe de Estado contra la seguridad nacional, contra el Poder Judicial, contra la Constitución, contra los derechos de los mexicanos. Si le quitan a Morena su ilegal sobre representación del 75% que tiene distribuida con sus satélites el PT de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde, que era una rémora, una creación del PRI y ahora está con el partido narcotraficante Morena, pues entonces se evitaría o se salvaría a México de la destrucción de su constitución. Vamos a ver qué ocurre. La segunda, la segunda que es importante porque exhibe la vileza del presidente, niega López Obrador los más de 250 asesinatos electorales que ocurrieron en este año 2024, bueno, en todo el proceso electoral. Ahora, que si contáramos todos los candidatos, funcionarios electorales, personas relacionadas con la política que fueron asesinados en los cinco años de campaña ilegal de Claudia Sheinbaum, pues resultan más de 250. Bueno, pues el día de ayer, el día de ayer 25, que no hubo programa, el narcopresidente sigue insistiendo en que sus elecciones, que son las más violentas de la historia de México, no lo son. Y para burlarse de las víctimas, puso a hablar a Rosa Isela Rodríguez, que era una empleada de la jornada, por tanto es pues una experta en mentir, en distorsionar la realidad, como en su momento lo fue Genaro Villamil, pues puso a Rosa Isela Rodríguez a decir que, pues los candidatos que fueron asesinados en estas elecciones, únicamente fueron doce. Todos hemos visto la cascada de asesinatos, como el narco secuestró candidatos ya con el triunfo electoral, ya elegidos, ya electos, y fueron asesinados, como en Cotija, Michoacán. Y bueno, pues todo eso no cuenta. Según Rosa Isela Rodríguez, únicamente doce. Además, para tratar de decir que el gobierno de López Obrador era pacífico, tomó datos de hace 30 años, ya pasó el tiempo, hace 30 años, del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Los seis años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari sumó todos los asesinatos políticos y electorales que ocurrieron durante ese sexenio hace 30 años. Y posteriormente, Rosa Isela Rodríguez, para mentir con estadísticas, comparó esos seis años de asesinatos políticos y electorales con apenas abril, mayo y principios de junio de este año 2024 para decir que en ese periodo había mucha violencia. Eso es mentir con estadísticas, pero de manera garrafal. ¿Cómo comparas los seis años de asesinatos políticos, violencia, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con uno, dos, bueno, dos meses? Las elecciones no duraron dos meses, como dijo Rosa Isela Rodríguez y López Obrador. Estas son las elecciones, la campaña electoral y las elecciones más violentas de la historia de México. Los medios de comunicación que levemente han cuestionado a López Obrador dijeron que fueron 38 candidatos asesinados. Nosotros sabemos que fueron más de 250 personas relacionadas con temas electorales y políticos, funcionarios, exalcaldes. No se puede decir que sea menos de 250. Son las elecciones más violentas de la historia de nuestro país. Sin contar la coacción del narcotráfico, sin contar las alianzas que existen, por ejemplo, sobre todo en el estado de Guerrero, que incluso están grabadas en video de los políticos de Morena con grupos criminales de la droga. El caso de Norma Otili Hernández, pero también el que pretendía sustituirla, o pretende, mejor dicho, el que va a sustituirla. También reunido con Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos. Entonces sí, son las narcoelecciones más violentas de la historia de México. También hay que contabilizar los más de mil candidatos que fueron obligados a no presentarse por amenazas del crimen organizado. Son las elecciones más violentas de la historia de México, pero pues el presidente se regocija en mentir, diciendo que no es así en sus conferencias matutinas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos destacar de esto? Pues que es un acto perverso porque niega el dolor de las víctimas y de las familias que fueron asesinadas. Niega el sufrimiento de los votantes que les mataron al candidato por el cual pretendían votar. Y eso quiere decir que era el candidato que iba a ganar. Era el candidato que iba a ganar el de la oposición y lo asesinaron porque no iba a quedar morena. Entonces el voto del narco es con balas, con asesinatos, con descuartizados, con terror. Y bueno, esto lo critiqué ampliamente el día de ayer por la tarde porque también no hay punto de comparación los asesinatos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con los más de 190.000 asesinatos que ya me dijeron que son cifras maquilladas o disminuidas, pero son oficialmente 190.000 asesinatos con el gobierno de López Obrador. No hay punto de comparación la violencia del narcopresidente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Además, que bueno, Carlos Salinas de Gortari tiene el mérito de hacer crecer México a más del 4% anual, en tanto que López Obrador no logró crecer ni el 1% el PIB de México. Quiere decir que la economía sí está gravemente deprimida. La inflación sigue avanzando y lo que se nota es que las personas cada vez más se endeudan con distintos, con distintas vías de crédito fácil, pero con altos intereses que actualmente hoy están pululando en todo el mercado mexicano, sobre todo porque ahora es muy fácil tener una tarjeta de crédito. Consuelo de tontos, entonces, es la acción de mentir con estadísticas, como todos los políticos, pero sobre todo López Obrador. Consuelo de tontos es siempre compararse con los peores índices, cuando en realidad debería de compararse con los mejores. No se comparan con los mejores índices porque es muy evidente exhibir la mediocridad de su gobierno, los malos resultados. Entonces, López Obrador es como el fariseo ante el publicano, que también les compartí ayer por X, pues esa importante parábola de nuestro Señor Jesucristo. Llega el fariseo y empieza a decirle a Dios gracias Señor porque no soy un adúltero, porque no soy un ladrón, porque ayuno, porque doy el diezmo de todo lo que tengo y él se engrandecía, diciendo que pues era santo, libre, sin mancha ni pecado, en tanto que el publicano ni quería acercarse porque decía que reconocía perfectamente que era pecador. y la moraleja de esto es que aquellos que son tan soberbios como el narcopresidente López Obrador que dice que lo hizo todo bien, ¿quién le puede creer a él que todo lo ha hecho bien? Que todo lo hizo bien y que si no lo hizo bien tenía la intención de hacerlo bien y que por tanto tenemos que tomárselo en consideración como que es santo. Pues no, la realidad de las cosas es que una persona soberbia que llega a decir que todo lo ha hecho bien, que nunca ha cometido ningún error y que jamás nos ha perdido perdón. En todos estos ya casi seis años de gobierno criminal de entregarle el país al narcotráfico, López Obrador ni una sola ocasión nos ha pedido perdón por todo lo malo que ha hecho contra México. Nunca nos ha pedido perdón, nunca ha reconocido absolutamente nada, nunca ha destituido ni entregado ninguno de sus funcionarios criminales ante la justicia. Es ahí donde vemos el principal defecto de un gobierno criminal que se autoencubre, que se solapa, que se autoelogia, que se autoaplaude, que se solapa. La soberbia es el principal vicio de un gobierno criminal que dice sí, a lo mejor a sus adentros dice sí, sí he hecho todas estas cosas mal, pero jamás lo voy a reconocer por pura soberbia. cuando hasta estas alturas pues muchos otros gobiernos habían reconocido que sus políticas no dieron los resultados adecuados, cualquier otro de los gobiernos anteriores lo había hecho. En cambio este, cínico y sinvergüenza, sigue insistiendo en que no hizo nada malo e incluso sigue tratando de negar los asesinatos. Entonces, esas personas que asesinaron porque no estaban registradas como candidatos, dice él, que no importan, pero iban a ser candidatos. Pero eran funcionarios. No le importa. El funcionario del INE que asesinaron en el Estado de México no le importa. Dice que esos no figuran en esta lista. Por tanto, dice el narcopresidente y su Rosa Isela que estas elecciones no son violentas, no fueron violentas, dice él. La verdad es clara y cristalina tal cual la ha expuesto. En tendencia con más de 57.3 mil publicaciones se ubica como tendencia principal a nivel nacional narcopresidente AMLO. Vamos con otras notas. Bueno, pues el día de ayer se comunicó que queda en libertad, podría viajar a Australia, Julian Assange, el creador del portal de filtraciones Wikileaks. Y vaya que fueron muy útiles para el periodismo, dicen muchos que representa la voz del periodismo. El gobierno de los Estados Unidos condenó pues que fue muy irresponsable sus filtraciones, que puso en una situación de vulnerabilidad a su gobierno. Otros dicen que no, que fue muy buena las filtraciones. Yo tengo una opinión muy controversial sobre Julian Assange, no me parece a mí simpático ni tampoco como periodista. Les voy a decir por qué. Si bien él denunció actos de corrupción u operaciones ilícitas del gobierno de los Estados Unidos, no hizo lo mismo con gobiernos criminales como el de Hugo Chávez o Rafael Correa en Ecuador. Entiendo que por nunca haber revelado nada de lo mucho sucio que hizo Hugo Chávez o Rafael Correa, pues pudo tenerlos a su disposición. Además, ellos trataron de ligarse a él, lo ayudaron, lo felicitaron, precisamente como una vía para atacar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la credibilidad ante sus ciudadanos. Debo de suponer entonces que lo apoyaron únicamente porque nunca reveló sus negocios sucios, su infinita corrupción multimillonaria. La familia de Hugo Chávez es una de las más ricas de todo el mundo, de todo lo que han robado a los venezolanos. ¿Qué hubiera sido de Julian Assange si hubiera exhibido la situación de Venezuela, la corrupción en Venezuela, los crímenes practicados por el jamás, las alianzas que existían con Cuba y el comunismo internacional? Nada de eso figura en las filtraciones de Julian. Digo, es un periodismo para ser el portal más grande de filtraciones del mundo, creo que quedó mucho a deber. Y ahora tenemos, por ejemplo, tenemos a personalidades como José Ramón López Beltrán, hijo del narcotraficante presidente López Obrador, celebrando la liberación de Julian Assange. Y diciendo que pues era terrible, era malo que se le persiguiera por parte del gobierno de los Estados Unidos por filtrar información confidencial. Pero resulta ser que en México el narcopresidente López Obrador persigue a Carlos Loret de Mola o a periodistas de investigación como Humberto Paget, que reveló que en Ciudad Universitaria, con la autorización de Morena, se distribuye grandes cantidades de droga. entre los estudiantes. Por eso, pues le ha costado a Humberto Paget que lo detuvieran de manera arbitraria y que filtraran sus datos personales a grupos criminales para que amenacen de muerte a toda su familia y a su persona. Entonces, pues, no es cierto, o sea, no es cierto que los que tratan de decir que aplauden, que elogian la liberación de Julian Assange son partidarios de la libertad de expresión o de combate a la corrupción. No, parece ser que es todo lo contrario. Y bueno, por esa mancha, por esa mancha tan significativa, yo no puedo pues elogiar bien a Julian Assange porque también en repetidas ocasiones este supuesto filtrador que lo han tratado de presentar como un héroe de las filtraciones, aplaudió los crímenes practicados por Hugo Chávez y por la dictadura narcotraficante de Fidel Castro. Dígame los exiliados cubanos si tienen en estima las acciones de Julian Assange en ese sentido. Imposible. Imposible tenerlo en estima o imposible considerarlo como una persona que luchó por derechos humanos o del lado positivo de la historia. Pues no, más bien parece ser un personaje que filtró algo que cada quien le dio la utilidad que quisiera pero yo no puedo estar pues ahora sí que diciendo que está muy bien todo lo que hizo y que su funcionamiento no haya tenido un impacto en favor de otros criminales a favor de otros criminales. Vámonos con pues otra información el 71.5% de la población mexicana se encuentra en un nivel moderado a elevado de un alto estrés. debido a sus muchas deudas de acuerdo con la encuesta nacional sobre salud financiera realizada por el instituto por el INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía la situación económica de las familias mexicanas se ve cada vez más presionada pues por la mucha inflación que ha generado este gobierno y las alzas salariales lo único que hacen es generar desempleo y presiones cada vez más en cuanto a que más pesos adquieren menos productos y alcanzan para pagar menos servicios incluso me consta personalmente de varias personas que tienen dificultades para seguir pagando los servicios básicos de su hogar dígase entonces que vale la pena decir que el Coneval que habla sobre que el narcopresidente redujo la pobreza pues es una completa mentira la pobreza sí que se está incrementando ahora bien dicho esto también tengo una pues una opinión sobre algo que comunicó la periodista Fernanda Familiar que a mí no me cuadra vamos a hablar algo sobre lo que presentó como todo mundo sabrá o tal vez no en redes sociales se viralizó el vídeo de una supuesta familia que decía que le alcanzaba para comprar todo lo necesario para comer para vivir con mil pesos en una tienda de autoservicio pues resulta ser que esto no es verdad en su momento les expliqué que pues la tienda de autoservicio los productos que estaban seleccionando son una venezolanización evidentemente es una venezolanización voy a practicarlo ¿por qué? pues porque por ejemplo en Venezuela no se toma leche es muy cara la leche entonces se compran productos que se parecen a la leche y entre los productos que destacaron de esta familia pues fue que compraban Nutrileche y que compraban los productos de peor calidad que te puedes encontrar en una de estas tiendas de la cadena Walmart o sea la cadena Walmart tiene otras tiendas que son todavía como con unos productos de menor calidad y entonces nos dimos cuenta de eso muy rápidamente además que esos mil pesos te alcanzan para comer un día pero no una semana mucho menos un mes y otra cosa que en ese gasto no se está considerando el pago del recibo eléctrico pago del agua pago de predial combustible en el caso de que tengan coche o transporte servicios de telefonía no se están considerando por tanto eso de que con mil pesos vives feliz en México es una enorme mentira ese video surgió como una respuesta violenta desesperada del régimen de López Obrador contra un video que presentó una periodista de la estación de radio Grupo Imagen de Imagen Radio la señora Fernanda Familiar que tampoco es santo de mi devoción ni meca también pues estuvo diciendo que en los últimos cinco años con López Obrador hubo un incremento de todos los productos ya sabemos que las gasolinas el gasolinazo fue de más del 20% bueno pues lo que dijo esta señora también yo tengo ahí algunas algunas cosas que como que no me cuadran por ejemplo ella dijo que el incremento en cinco años fue una inflación del 57% en los productos de primera necesidad o de un súper promedio en una tienda Walmart los datos que yo les he presentado con mis recibos de compras son un incremento o sea es que no todos los productos sufrieron el mismo incremento hay productos que realmente se dispararon pero mucho mucho el costo por ejemplo el caso de de las pastas me refiero a sí a la pasta de trigo se incrementó en más de un 277% luego un dato que a mí no me cuadra que dice la señora es que un paquete o una cajita de huevo con 12 huevos le salen 78 pesos cuando lo máximo que yo he visto de costo de este producto son 42 pesos ahí como que eso como que ese dato a mí no me cuadró lo que sí es bien evidente es que mil pesos no te alcanza para comer bien ni siquiera un día bien bien no te alcanza para comer un día o sea comer incluso una carne saludable como pudiera ser salmón como pudiera ser róbalo no te alcanza bien para comprar así una cantidad suficiente para alimentar a tu familia para tener una dieta balanceada y para comprar productos de verdad no nutri leche que la nutri leche no es leche de verdad el 6 de junio del 2018 nos cruzamos en el programa que tal Fernanda aquí a Walmart porque es lo que tenemos enfrente y compramos un super de mil pesos si ese mismo ejercicio esto fue antes de la elección después de la elección en julio en julio compramos el mismo super y subió 30 pesos ok seguimos haciendo ese ejercicio durante varios años en el 20 en el 22 y el día de hoy fuimos a comprar el mismo super el mismo super de mil pesos del año 2018 hoy cuesta mil quinientos setenta y cinco punto cuarenta y ocho subió cincuenta y siete por ciento la despensa la comida de lo que vivimos los mexicanos a mí no me cuenten que los pobres han salido de pobres nos estamos empobreciendo todos esto es real es un ejercicio que yo propuse en qué tal Fernanda mil quinientos setenta y cinco pesos para comprar lo mismo si lo mismo son cinco jitomates que te alcanzan para un día en una familia estás hablando de tres cebollas vean el tamaño de la cebolla chiquita no una cebolla grande que te alcanza en cuánto tiempo cuatro papas cuatro papas no crean que compramos doce huevos el huevo estaba en treinta y tantos pesos hoy está esta misma en setenta y ocho a mí no me vengan a decir aquí está el ejercicio pues ahí tiene ya esos indicadores ella afirma que son los correctos y sí evidentemente la inflación está pero perjudicando a todos a todos está perjudicando pero a los que perjudica más seamos sinceros es a las personas pues con menos recursos incluso aunque el narcopresidente les esté dando apoyos les esté dando una suma considerable de dinero sin hacer absolutamente nada esto está también perjudicando perjudicándolos a ellos porque paulatinamente ese dinero no va a alcanzar para absolutamente nada bueno vamos entonces con nuestra siguiente nota el dueño de el dueño de Tesla el multimillonario Elon Musk criticó pues una publicación de Wall Street Silver en que pues se tiene la siguiente teoría dice lo siguiente Boeing solía ser me refiero a la empresa de los aviones Boeing solía ser una gran empresa dominada por ingenieros las personas en la cima eran ingenieros como base y educación centrales la caída de la empresa comenzó hace unas décadas cuando el liderazgo pasó a manos de los financieros el actual director general es licenciado en contabilidad desde entonces Boeing ha experimentado un lento declive y entonces Elon Musk declaró lo siguiente el director general de una empresa aeronáutica debería saber diseñar aviones no hojas de cálculo pues yo creo que es un poco haciendo política Elon Musk irse a la a la voz de todos pero esto no es como tal bueno yo al menos yo no haría un comentario como este tienen que saber de hojas de cálculo porque al final al cabo es un negocio tienen que saber de aeronáutica tienen tienen especialistas si no no podrían seguir realizando estos aviones lo que dice esta pues este medio de comunicación este perfil llamado Wall Street Silver no es del todo cierto si como que ahora Boeing está sufriendo una entre comillas mala racha sé que pues esta clase de publicaciones que yo realizo muchas veces se ignoran sé que la censura la misma plataforma de X sé que pueden resultar incluso molestas para personas como Elon Musk para infinidad de personas pero recordarles que yo tengo informes de que la empresa Boeing siempre ha sido propiedad de la familia o del clan Rockefeller y por otro lado bueno no es no es nada desconocido que pues en las últimas denuncias sobre incluso sabotaje intencional los dos denunciantes Joshua Dean murió súbitamente de una enfermedad rápida y extraña en tanto que Barnett de 62 años de edad fue encontrado muerto en el mes de marzo con una herida de bala a mí me parece que estas son las formas en las que opera pues el criminal clan de Rockefeller quienes son los jefes o patrones los que le pagaron los estudios a la satanista Claudia Sheinbaum el Malaysia Airlines por ejemplo un avión que desapareció y del cual comenzó a circular la tarde de ayer la noticia de que otra vez estarían recibiendo una señal de posiblemente de donde cayó un avión que desapareció en el año 2014 posiblemente y fue secuestrado pero dicen que cayó el Malaysia Airlines es o era un avión Boeing 777 creencia mía especulación mía me parece que el ser fabricante de estos aviones debe de tener alguna prioridad o finalidad estratégica pues el fabricante sabe cómo manipular o cómo sabotear estos aviones con intereses políticos y podría citar el caso de otras propiedades que se prestaron para fingir atentados o fingir accidentes pero ustedes saben que ya los temas relacionados con cierto barco negro en el año de 1912 están prohibidos y que también está prohibido comentar sobre cierto colapso de dos edificios de dos rascacielos de Nueva York por ahí del año 2001 que también estaban en propiedad de este clan satánico que es la familia Rockefeller no tengo ningún empacho en decirlo es una familia satánica en todos los sentidos y pues son una mafia una dinastía que ha impulsado cosas realmente horribles entre muchas otras como patrocinar sectas demoníacas como los testigos de Jehová o los mormones sectas que ellos patrocinan pues con la única intención de captar coptar desviar la mayoría o una amplia un número significativo quise decir de almas o de mentes de almas y de personas hacia doctrinas que no los reconcilian o que no los llevan con Dios porque finalmente la acción de una de una sociedad satánica es esa la prioridad de una sociedad satánica es desviar a las personas de la finalidad de su vida que es reconciliarse o encontrarse con lo divino bueno yo no sé yo no sé si esta clase de mensajes los llegue a leer Elon Musk yo creo que su cuenta debe estar totalmente disparatada con tantas interacciones pero si dejar claro esto yo pongo muy en duda que los aviones per se estén teniendo un mal desempeño porque nos vengan a decir que el gerente ahora es un contador tan sencillo que la misma dinastía si no quisiera que sus aviones estuvieran teniendo estas aparentes fallas pues remueven a dicho contador no lo han removido porque no les interesa remover a dicho contador y a lo mejor esto que ustedes están llamando fallas pues a lo mejor y es otra cosa a lo mejor y es alguna operación no les importa realmente lo que le pase a Boeing porque como no les importó lo que le pasara a las aerolíneas con los bloqueos con los confinamientos tienen dinero tanto dinero almacenado como para solventar las pérdidas de todas estas empresas vamos con nuestra siguiente nota fíjese cómo reaccionan los periódicos de México bueno algunos comunicadores de México Paco Sea publica lo siguiente Amnistía Internacional advierte que hay graves retrocesos en el tema de género y medio ambiente en Argentina la realidad de las cosas es que esta no es una mala noticia esta es una excelente noticia una excelente noticia es que con Javier Milei se ha cerrado el instituto de género igualdad y no sé qué otras cosas que formaban parte del estado argentino y que para lo único que servían era para solapar mentiras de género y sobre todo promover desviaciones y censura contra las personas que criticaban desde el ámbito profesional médico tales conductas recordarles que Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que por lo general sus denuncias sus aparentes denuncias de derechos humanos no son en defensa de derechos humanos sino en defensa de los intereses políticos de clínicas para ortos y los intereses de George Soros el CFR la Comisión Trilateral la ONU la OMS grupos de odio y exterminio feministas que por cierto el día de ayer aplaudieron a la satanista Claudia Sheinbaum mafias de lesbianas gays bisexuales transexuales y todas estas organizaciones se ven representadas en mafias como Amnistía Internacional o AI para mí esto no es una mala noticia sobre los temas de medio ambiente yo no he sabido de ninguna forma y de ninguna manera que el gobierno argentino actual el gobierno de Javier Milei haya destruido una selva como lo hizo el narcopresidente López Obrador que taló más de 10 millones de árboles para construir un inservible tren maya sobre una zona que está repleta de cuevas y de pantanos y que no es lugar para la construcción de un tren corrupto que significó una facturación de más de 500 mil millones de pesos que se ha robado el narcopresidente López Obrador no me parece entonces que pueda decirse que las acciones de Javier Milei son perjudiciales ambientalmente por dirigir una política energética un poco distinta a la que se venía dando vamos con nuestra siguiente nota el próximo viernes o este viernes se conocerá parte de la auditoría realizada al gasto federal 2023 correspondiente al quinto año del régimen de López Obrador si está bien hecha esta auditoría tienen que salir los despilfarros del gobierno 40 minutos pues hubo 40 40 minutos se vio un despliegue del poder de los grupos criminales de la droga hombres en vehículos blindados de los que dicen monstruos ametralladoras y un aditamento lanzagranadas fue hallado tras la muerte de El Chore en Sinaloa esto lo comunica el periódico este periódico que se conoce como Narco en México un enfrentamiento durante la madrugada del domingo 24 de junio derivó en la pérdida de la vida de varias personas entre ellas Raúl Alberto Carrasco Lechuga un individuo apodado El Chore quien fue identificado como el jefe de plaza de Los Chapitos una de las facciones del cártel de Sinaloa ligado a López Obrador en el intercambio de fuego involucrando agentes del ejército y guardia nacional habría durado 40 minutos pues este enfrentamiento el enfrentamiento armado acabó los uniformados encontraron el arsenal que ya he descrito en el municipio conocido como El Dorado en Sinaloa y pues confirmaron también que fue abatido pues este jefe de plaza de el cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos pues que va a pasar con esto como afecta la relación del narcopresidente con sus principales aliados y patrocinadores no lo sabemos pero recuérdese que ellos tienen que de vez en cuando entre comillas asesinar uno que otro líder de bajo rango del narcotráfico porque López Obrador rinde cuentas al menos en algunos aspectos a el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y para decirse no pues si estamos combatiendo el narcotráfico probablemente se hagan esta clase de entre comillas redadas la información la información de todo este asunto proviene del mismo ejército que es una institución inconfiable y corrupta vamos con nuestra siguiente nota mal construido comienza a caerse el segundo piso del periférico se cayó un tubo y dañó severamente dos automóviles sobre todo a un automóvil de color negro bueno es una obra que ya tiene sus años pero también es que no se le ha dado el mantenimiento necesario y se cayó imagínense se puede caer también sobre una persona y ocasionó daños materiales que supongo que el gobierno tendrá que comprenderá que tendrá que indemizar al propietario hay una nota si sobre esto del periódico el financiero no el economista lo destacado de esto no es tanto que se cayó el tubo del segundo piso del periférico sur ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón lo interesante es más lo que dice después quien construyó el segundo piso del periférico dice que esto había sido un plan inicialmente de Carlos Salinas de Gortari dice lo planteó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue Emilio Azcárraga Milmo el tigre estaba dispuesto a financiarlo pero sus promotores tenían la intención de cobrar peaje a lo que el mismo Salinas se opuso por tanto no se hizo el proyecto años después ya como jefe de gobierno López Obrador conoció al mismo conoció el mismo proyecto vamos a decir fue durante la cena que organizó Adolfo Fastlich Curian es decir hermano o cuñado en aquel entonces de Emilio Azcárraga Adolfo Fastrich Curian un señor judío por cierto como Sheinbaum entonces presidente de la asociación de desarrolladores inmobiliarios conocido como ADI con hombres de negocios de la comunidad judía que querían ese segundo piso finalmente ya saben que López Obrador hace una tranza no nos dice cuánto costó y le da el proyecto a uno de sus amigos corruptos el constructor también judío José María Riobó esposo de la ministra pirata Yasmín Esquivelmosa la que plagió su tesis en 1987 en la universidad en la FES Aragón en la UNAM FES Aragón y ahí tienen una historia más de deshonestidad y corrupción y de una obra que muchos en su momento elogiaron porque había corrupción en tal planteamiento y porque era grupo mafioso televisa quien estaba detrás o la familia de Emilio Azcárraga que son judíos estaban detrás de ese proyecto estaban detrás de esos intereses y de cobrar peaje finalmente pues no se cobra peaje porque había otro plan más jugoso pero eso ya vemos que se venía trabajando entonces la alianza de mafia televisa con López Obrador desde por aquellos años que más que más tenemos bueno pues en Italia detuvieron a dos inmigrantes musulmanes que destruyeron una iglesia los detuvieron y los golpearon se lo merecían lo que debe de entenderse siempre y lo vamos a seguir repitiendo es que el islam es una ideología de odio que no puede convivir ni coexistir con ninguna otra civilización eso es pues eso es lo que actualmente los gobiernos de Europa que obedecen a intereses satánicos que buscan destruir la identidad cristiana de esos países pues no pueden reconocer vamos con nuestra siguiente nota el periodista Claudio Ochoa Huerta denunció que los socios y amigos de Daniel Asaf secretario de López Obrador y el que estaba metido en toda la corrupción del Tren Maya pues estuvieron también recibiendo contratos corruptos por parte del régimen de Claudio Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México ese es el reportaje que presentaron el día de ayer y vale la pena revisarlo hablando de Carlos Loret de Mola que es perseguido por la unidad de inteligencia financiera por órdenes de López Obrador como una venganza comunica Latinus lo siguiente Latinus no responde a ningún interés y ante cada ataque responderemos con una cobertura responsable rigurosa apegada a la ética periodística pese a los intentos del presidente y ahora también de la virtual presidenta electa Sheinbaum de acallar los contrapesos y limitar la libertad de expresión así como el derecho a informar y a ejercer la crítica en Latinus seguiremos denunciando y ejerciendo el periodismo que tanto le incomoda defendemos y respaldamos a Carlos Loret su esposa y Víctor Trujillo contra quienes han emprendido un ataque desmedido y reiteramos que nuestra labor se apega estrictamente a la función de informar con rigor a la sociedad sobre el manejo de recursos públicos y el destino de el país dice otras cosas pero en esencia ese es el comunicado bueno y entre las cosas que supuestamente cambiarían con la entrada en vigor de la reforma o mejor dicho con una importante reforma a una ley de amnistía dicen que López Obrador quiere estrenarla liberando al secuestrador Israel Vallarta recordar que el hermano de Florán Cacés era socio de un agente del Mossad israelí afincado en México y que es dueño o socio importante de una empresa que se llama CB Directo que venden cosas como infomerciales en la televisión abierta productos de esos que un ventilador que si unos trastes unas cacerolas unos vasos venden cosas como de ese tipo entonces pues resulta ser que lo que hemos revisado no se nos dice que pero al parecer algo salió mal en sus negocios entre el hermano de Florán Cacés y este agente del Mossad y entonces comenzaron a atacarse pero atacarse fuerte y producto de eso se delataron los delitos que cometía Israel Vallarta un tipo que siempre fue muy ambicioso un tipo siempre muy movido en cualquier cosa que fuera incluso inmoral para hacer dinero y su amante Florán Cacés la francesa fueron delatados y entonces fueron enviados a prisión pero sorpresa la extrema izquierda narcotraficante de México se tomó a defender a estos dos delincuentes considerando que era una forma de perjudicar a Lore de Mola a Televisa y a Felipe Calderón en aquel entonces más que a Televisa a Lore de Mola porque López Obrador si algo tienes que odia profundamente el periodismo de Carlos Lore de Mola y aparentemente el gobierno de Felipe Calderón no le importa a López Obrador llevarse como se dice vulgarmente en México entre las patas a las víctimas víctimas que incluso tuvieron que huir del país sí pero el hecho de que sea que haya sido secuestrado un secuestrador no lo hace inocente en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Sholmo sin embargo tiene otro proceso abierto Sholmo sin embargo tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto o sea que si secuestró a alguien y que pese a que la izquierda narcotraficante ha intentado quitarle todos los delitos de encima pues hay algunos que no ha podido quitarle y por eso no queda en libertad esta fue una nota compartida el 14 de septiembre de 2021 ahí sigue entonces la necesidad ¿por qué es tan importante Israel Vallarta? ¿por qué es tan necesario para el narcopresidente López Obrador ponerlo en libertad que hasta hicieron una reforma un traje a la medida para dejar en libertad a un secuestrador y probable homicida? Bueno y las tendencias están evolucionando también está en tendencia el nombre de Carlos Salinas de Gortari con más de 6 mil publicaciones que por cierto no creen que López Obrador es enemigo de Carlos Salinas de Gortari la vez que exhibieron a su hijo por estar en una secta de esclavitud sexual me refiero a Emiliano casado con la actriz de Televisa Ludwika Paleta pues resultó que López Obrador dijo que no iba a comentar absolutamente nada se hubiera dado un festín atacándolo pero no podía tal vez sobre todo por considerar que su el presidente de su partido Morena también estaba en la misma secta de esclavitud sexual de las públicas ¿qué le pasó a Solidaridad? ¿por qué desapareció? porque fue un programa de gobierno y no se institucionalizó y no se apropiaron de él los propios participantes y ese yo reconozco que fue una insuficiencia que no atendimos a tiempo y por eso lo desaparecieron los neoliberales prefirieron el programa focalizado que lo único que hace es que a ti te consideramos pobre esta es una prueba una prueba evidente de que pues Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl que es el dueño del partido del trabajo son socios son socialistas son a favor del narcopresidente López Obrador yo les había comentado que el programa de Solidaridad Forestal es lo mismo que Sembrando Vida es un fraudezote para robarse el dinero eso de andar sembrando plantitas y arbolitos es una una enorme mentira que costó miles miles de millones de pesos aquí escúchese como dice Carlos Salinas de Gortari que Solidaridad o sea los programas que ahora son de López Obrador debían de seguir continuando para comprar el voto para seguir coaccionando el voto a favor del PRI según Salinas de Gortari si esa doctrina de comprar o de coaccionar el voto con recursos públicos dándole dinero a la gente que no trabaja así se hubiera podido mantener el PRI y atacaba a los gobiernos panistas por aplicar un principio conservador que se llama de subsidiariedad que es no dar dinero por dar dinero dar dinero a temas concretos cuando la población realmente se encuentra en una situación en la que no puede hacer no puede trabajar no puede superarse por sus propios medios fíjese lo que él dice no debe de haber programas focalizados desaparecieron los neoliberales esto lo dijo Carlos Salinas de Gortari con nada más y nada menos que Sabina Bergman señora que pertenece a la masonería y que es también de origen judío y que está en el partido narcotraficante morena como Claudio Schoenbaum ya que no atendimos a tiempo y por eso no desaparecieron los neoliberales prefirieron el programa focalizado que lo único que hace es que a ti te consideramos pobre a ti no a ti sí y los que son pobres se estiren la mano y aquí el gobierno les va a llegar les va a poner una dádiva en la mano eso es acabar con la ciudadanía pero esa es una mala clase de civismo eso es deshacer capital social se perdió tanto en términos del empoderamiento de la sociedad mire Sabina mis colaboradores fueron mexicanos comprometidos con su trabajo honestos dedicados estoy seguro que si alguno de ellos cometió algún ilícito hubiera sido sancionado y los que fueron sancionados fueron de niveles menores ahora que usted está de parte de nosotros los ciudadanos recuerda y estoy como presidente también aquí hay una advertencia muy pero muy fuerte muy interesante de confirmarse esto pues sería algo algo muy revelador aseguran que Carlos Salinas de Gortari podría convertirse en parte del gabinete de la narco candidata Claudia Sheinbaum porque están diciendo esto porque es tendencia en redes sociales esto la realidad fue el ejemplo de un programa para los ciudadanos por los ciudadanos y de los ciudadanos se acuerda esa definición de democracia ¿de dónde viene? Lincoln el discurso de Gettysburg precioso es la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo la democracia es el gobierno del pueblo la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y dicen exactamente muchas cosas dicen bastante parecidas el representante de arroba López Obrador en España con Carlos Salinas de Gortari miren cómo se puede ver aquí esto lo comunica Carlos Torres López Obrador dijo que confía en Kirin Ordaz Coppel el ex narco gobernador de Sinaloa que lo nombró siendo del PRI embajador de México en España después de que aparecieron fotografías con el expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando escuchan que López Obrador dice yo le tengo confianza a Kirin no es me vale madre lo que digan los mexicanos contra la corrupción de Kirin Ordaz y su reunión con Carlos Salinas de Gortari eso es lo que quiso decir en coloquial me explicó era una fiesta o fue una fiesta de Pérez Simón conozco a Pérez Simón fue originalmente socio de Carlos Salinas es un empresario muy próspero para que se entienda tiene el mal sentido de la palabra y también tiene las colecciones de arte de pintura a ver todos deben de saberlo siempre el PT es propiedad de Raúl Salinas de Gortari también recordaron recordaron cuando Epicmenio Ibarra pues que era lo que hacía Epicmenio Ibarra le hacía comerciales a Carlos Salinas de Gortari hoy para quien trabaja haciendo comerciales el narcoproductor de series trabaja para López Obrador porque el licenciado Carlos Salinas de Gortari ha sentado las bases para la renovación política de nuestro país hace mucho tiempo que no había definiciones propósitos y compromisos como los que expuso en Puebla la democracia en la idea política de Salinas de Gortari no es una palabra hueca es un propósito de gobierno y un compromiso con México y con la historia de su futuro son discursos que ya forman parte de nuestra historia política son la prueba de que Carlos Salinas de Gortari es el candidato que está construyendo el futuro de México porque plantea claramente las ideas con las que nuestro país entrará al año eso son los spots que le hacía Epicmenio Ibarra a Carlos Salinas de Gortari que como ya lo escucharon él no era ningún liberal ni ningún neoliberal sino el enemigo más acérrimo de cualquier independencia o libertad económica ¿quién es el que le vende Telmex al satanista Carlos Slim Carlos Salinas de Gortari por lo cual se sabe perfectamente que había mejores ofertas había otros interesados en comprar pues Carlos Salinas de Gortari sí en efecto también es mazón es satanista como el presidente López Obrador es del PRI por supuesto que sí y él considera en este video que es muy valioso que si hubiera seguido el PRI comprando votos con programas sociales no hubieran perdido la presidencia en el año 2000 ante el candidato del partido acción nacional Vicente Fox Quesada aquí lo tenemos grabado plenamente y lo dice con una corrupta de morena Sabina Berman y ese yo reconozco que fue una insuficiencia que no atendimos a tiempo y por eso lo desaparecieron los neoliberales prefirieron el programa focalizado que era lo que quería Carlos Salinas de Gortari establecer como constitucional lo que hizo López Obrador establecer como constitucional los mal llamados programas sociales para que sea una obligación de la constitución comprar votos a favor del régimen criminal en turno ahora si nos queda perfectamente claro y si obviamente también el hijo de Carlos Salinas de Gortari estaba en la secta Nexium secta satánica de esclavitud sexual dirigida por Kei Ranieri y financiada por gente o familia de la banca Cunan Loevan Company que ahora ha cambiado de nombre pero no ha dejado de existir y que además son familia de ese famosísimo multimillonario ya también farechecido ese señor llamado Edgar Brafman un adinerado un magnate de los Estados Unidos cuyas hijas participaron en la misma secta vamos con las principales portadas de los periódicos el universal dice un millón de niños abandonan la educación básica la deserción escolar creció entre el año 2019 y 2023 expertos consideran que además de la pandemia otro factor fue el descuido en el aprendizaje por parte de las políticas del gobierno los ministros deben de ser elegidos democráticamente es lo que insiste el narcopresidente López Obrador lauro 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 sol orea especialista en justicia federal juicios de amparo e integrante de la asociación nacional de abogados democráticos suena corrupto pues elogia las presiones del narcopresidente lo entrevistó pues es como una opinión impopular pues lo entrevistó Daniela Huachau América Latina y respeta la prensa libre o sea no respeta la prensa libre pero festeja la libertad de Julian Assange esto es precisamente lo que yo les había comentado los presidentes de izquierda de México López Obrador de Cuba Miguel Díaz Canel de Venezuela Nicolás Maduro de Colombia Gustavo Petro celebran la liberación de Julian Assange y eso mancha completamente de suciedad a Julian Assange porque esas son dictaduras narcotraficantes y asesinas o sea que te esté diciendo que qué bueno que liberan y que la libertad de expresión para nada para nada ellos son los principales enemigos de la libertad de expresión no puede decirse que elogien la liberación de Assange solamente la elogien porque nunca ha exhibido corrupción sobre ellos el T-MEC el tratado de libre comercio América del Norte firmado por Carlos Salinas de Gortari y refrendado por López Obrador dice cuatro años de disputas y se avisoran que habrán nuevas una columna de Ivette Saldaña a unos días del cuarto aniversario de la entrada en vigor del Telecán el primero de julio los socios que lo conforman podrían renegociarlo para ser sinceros una mediocre como Claudia Sheinbaum no puede moverle ni una coma a dicho tratado quien lo redacta para que lo firme es el gobierno de Estados Unidos vamos con nuestra siguiente portada Excelsior que dice Excelsior frena la ley para recabar datos biométricos después de dar marcha atrás al dictamen los morenistas criticaron al juez que les ordenó legislar sobre los registros civiles al considerarlo una injerencia es un tema polémico reconocen los senadores pues desde que comenzó este gobierno López Obrador ha intentado robarse nuestros datos biométricos nuestras huellas digitales nuestra nuestra cara nuestro cuerpo ha tratado de robarse todos esos datos se los había pedido al INE y el INE se había negado por unanimidad la comisión de gobernación del senado de la república declinó no avalar la ley general de operación de registros civiles esto después de reconocer que la entrega la entrega de datos biométricos por parte de la población a la secretaría de gobernación que formaba parte de esta medida despierta inquietud entre los mexicanos pues sí porque pueden o sea darle esos datos le permite a los pues a esos delincuentes de morena incluso usurpar la identidad de muchas personas sus datos biométricos no es algo correcto guachicolean agua en el kutzamala presas lagos bordos y jagüeyes privados piden que el líquido llegue a la presa miguel alemán aunado a la sequía el otro foco rojo de la zona del sistema kutzamala son 600 cuerpos de agua construidos de manera irregular que estarían captando el agua que dicen que debería de ir a ese sistema además de no tener autorización por parte de la con agua decenas de presas lagos artificiales captaron pues el agua también de las lluvias y eso es de lo que se estarían quejando es que también hay que pensar hay que pensar bien detenidamente esto no quien puede reclamar que el agua de la lluvia es de su propiedad hay una cosa que yo creo que si se podría llevar ante la justicia el estrés financiero enferma a los mexicanos dolores de cabeza trastornos gastrointestinales pérdida del sueño son lo que enfrentan los mexicanos con la inflación y con sus deudas porque se están endeudando cada vez más la suprema corte de justicia de la nación admite recurso contra fondo de pensiones quien lo está admitiendo es una empleada de López Mujeres no tienen acceso a tratamientos contra las drogas priorizan atención a jornaleros y maquiladoras ensayan también reacciones ante posibles sismos vamos con nuestra siguiente portada es el órgano de propaganda de López Obrador el periódico amarillista la jornada que concentra el tercer lugar en publicidad del gobierno advierten etapa de proteccionismo Ebrard dice que estados unidos necesita de méxico para competir con china será cierto o a qué se refiere con esto de todas formas la reforma judicial está haciendo que muchas muchas empresas del new shorting que no es otra cosa que centros de producción de estados unidos por cercanía con méxico podrían irse mujeres dan bastón de mando a la satanista claudia sheinbaum a la mason claudia sheinbaum a la ocultista todas vestidas de morado que es un color de villanos por cierto pues quien se lo da realmente es Olga Sánchez Cordero si no veo mal y pues esta entrega de un bastón de brujería un bastón de mando pues no representa a la mayoría de las mujeres mexicanas pues la mayoría de las mujeres mexicanas no viven y no se declaran feministas impulsa a brasil en el g20 gravamen a megarricos están exigiendo imponerle impuestos a las fortunas de los ricos de determinados ricos a impuestos solo 0.3% de los ingresos de los multimillonarios y como con derecho de que los narcopresidentes y los ladrones del gobierno como porque van a cobrarle eso a los ricos a título de qué claras dilaciones y sobre todo para qué quieren cobrárselo porque no brindan seguridad no brindan mejores servicios entonces para qué quieren cobrarle ese dinero a los ricos claras dilaciones en los procesos rodríguez bucio dice cobija la justicia de nuevo león evasión fiscal por 3.228 millones de pesos será que el narcopresidente ha cambiado de parecer y quiere pegarle a Samuel García pudiera ser periódico milenio la ONU pone a México entre los gigantes de las drogas sintéticas como el fendanilo inseguridad el informe 2024 sobre el crimen revela que la producción a gran escala se concentra además de nuestro país en Afganistán Myanmar Siria áreas afectadas por retos de gobernanza e inestabilidad López Obrador saldrá del retiro si hay una invasión o guerra jajajajajaja jajajajaja 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 jajajaja jajajaja y eso como porque va a salir a defender va a vestirse de militar López Obrador precisó que sólo ante la situación gravísima dejaría su retiro para ayudar a Claudia Sheinbaum en el próximo sexenio una invasión, una guerra aunque las descartó si me piden, a ver, estas cosas la verdad, o sea, perdón pero cómo pone esto en su portada del periódico Milenio si se sabe perfectamente que eso es una mentira o sea él es el que está ordenándole todo a Claudia Sheinbaum así de sencillo debatirán en la UNAM la reforma judicial de manera abierta y plural en foros alternos sí, pero únicamente para hacerse tontos porque realmente ya dijeron que aunque la encuesta hubiera salido que no, que se hacía porque lo dice el narcopresidente López Obrador reforma temen jueces inestabilidad, opinan juzgadores que reforma judicial rompe el equilibrio de poderes rompe todo dan prórroga a Pemex para pagar impuestos el gobierno de México vuelve a darle una prórroga eso es corrupción ¿no? es corrupción porque es una empresa improductiva y que todo el tiempo le están condonando impuestos o retrasando el cobro llegan parquímetros a la Guadalupe Inn los parquímetros finalmente llegaron a la colonia Guadalupe Inn en la alcaldía Álvaro Obregón en septiembre el periódico Reforma publicó que los colonos buscaban la instalación de los equipos para controlar el exceso de vehículos mal estacionados en las calles reaparece Carlos Salinas de Gortari con Quirino Ordaz Coppel son los que aparecen Rocío Fuentes esposa del diplomático Quirino Ordaz nombrado por López Obrador siendo del PRI dos el empresario festejado Juan Antonio Pérez Simón el tercero es el exgobernador de Sinaloa y embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel el cuarto es el empresario Ignacio Maluker de la compañía de entrenamiento Starlight y el expresidente Carlos Salinas de Gortari si es una fotografía que bueno pues exhibe la relación una vez más la relación de López Obrador con el partido bueno con lo peor del PRI ya no están en el PRI pero son lo peor del PRI ellos están aliados no tengan ni la menor duda de que el pacto de impunidad de López Obrador es con Peña Nieto con Salinas de Gortari y que han estado fingiendo una cosa que no son en los últimos años bien sabido el periódico el periódico el financiero menor déficit en el año 2025 será una buena señal dicen los expertos a ver tenemos un déficit del 500% no inventen padece 60% de los mexicanos estrés financiero mire estrés de muchas formas de muchísimas formas no solo financiero el economista producción en las plantas refinadoras de Pemex en el país decayó en menos de un 11% en mayo el volumen generado por el sistema en el quinto mes fue el más bajo en lo que va de 2024 y acumula dos meses a la baja la baja en refinación impulsa la exportación de crudo el precio de gasolina en un nivel histórico creció en un 33% bueno y se redujo en un 24% turismo aporta 14% al producto interno bruto en 10 años podría llegar al 16% es una perspectiva muy pero muy pobre de crecimiento exportación de productos ferroviarios logra un récord en el año 2000 perdón en el año 2023 Cepal dice que la pensión del bienestar no es sostenible sólo con ahorros interesante ¿no? un organismo socialista extranjero o internacional diciendo que pues no va a alcanzar el dinero la Cepal dice que no va a alcanzar el dinero o sea que va a tener que seguir robándose otras cosas para ello muy interesante video de Carlos Salinas de Gortari diciendo que él quería hacer lo que hizo López Obrador establecer como constitucionales el comprar votos con programas sociales pero él no le alcanzó para poder hacer eso con solidaridad dice que si hubiera seguido eso pues no hubieran perdido la presidencia en el año 2000 entonces ese es nuestro enemigo ¿no? el viejo PRI es morena y siempre se ha buscado mantener en el poder morena sigue continuando los ochenta y tantos años de opresión del partido revolucionario institucional con un nuevo nombre vamos con el periódico diario de Yucatán impactaría la inversión BBVA Bancomer BBVA ahora nada más México advierte que la eventual reforma judicial tendría efectos adversos para México lento dinamismo durante el primer trimestre de este año la reforma al sistema judicial podría tener impactos significativos en la inversión advirtió BBVA situación de México junio 2024 presentó ese informe además indicó que la actividad económica de México está perdiendo dinamismo con un crecimiento de menos de 0.3% hay estancamiento muy interesante que BBVA Bancomer si esté diciendo las cosas como son en materia económica y que lo destaca pues nuestro periódico muy querido diario de Yucatán factores clave del fraude factores clave del fraude aquí si lo pone en lo de carpeta púrpura el especialista Yuri Servolov experto en política señala una lista de anomalías que constituyen un fraude electoral en México el experto en análisis político expuso en una entrevista las razones por las que debería de anularse las elecciones del 2 de junio el fundador y director de la revista la carpeta púrpura afirmó que los resultados abrumadores de las elecciones a favor de Sheinbaum sorprendieron a muchos de la clase política Servolov expuso los principales razonamientos para denunciar el fraude ante el árbitro ante el INE ante el tribunal que hubo mapacheo que se modificó el padrón en más de 7 millones de personas que no existían en clonar credenciales electorales y que fue anticipada la campaña por lo menos 5 años antes de Claudia Sheinbaum en la que votaron no se alcanza a ver casi el 80% de los mexicanos en el extranjero es algo muy extraño pues los resultados electorales es un fraude afirma el especialista Yuri Servolov autor o director de el medio de comunicación la carpeta púrpura lluvias intensas el fin de semana tiene potencial ciclónico la onda tropical libre en automático el señor Julian Assange que es un cómplice de las criminales tiranías dictaduras narcotraficantes de Iberoamérica los besos robados los besos robados terminan en la cárcel en España ya se cataloga como una agresión sexual que un joven quiera darle un besito o robarle un besito a una amiga pues ya es considerado un delito están exagerando las cosas tienen una mente muy enferma los que se ponen en esa pues en esa condición lo que están buscando es azuzar el odio y y muchos prejuicios muchos pero muchos prejuicios el sol de México presenta lo siguiente todo por un contratista de la cuarta de la cuarta de la cuatrote al menos siete horas de caos vial en la ciudad y siete personas atropelladas fue el saldo de una protesta de trabajadores de la compañía Gott un Glock fíjese está en alemán significa Dios y Glock sociedad anónima de capital variable ¿por qué le pusieron el nombre de Dios en alemán a una empresa? por el impago de salarios y otras prestaciones los inconformes hacen limpieza de las instalaciones del Politécnico pero la empresa acumula contratos por casi ochocientos millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública Hacienda la Cancillería entre otras dependencias si ayer intentaron como que tratar de desviar la atención sobre esta situación y los del partido narcomorena empezaron a decir que no que el IPN les iba a cancelar todo pues menos le van a poder pagar pero ¿por qué tiene tantos contratos con todas estas dependencias del Estado? porque son empresarios corruptos esta empresa Gott un Gluck debe de tener que se pronunciaría Gott un Glick sería pues una empresa ligada a los intereses de la corrupción de Morena y que tuvieron esta situación de impago hicieron bloqueo de calles un conductor imprudente los arrolló y pues estas personas de la tercera edad que hacen limpieza de edificios resultaron lesionados hay que hacer más promoción de México dice la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo Julia Simpson estrés financiero los mexicanos sufren estrés financiero yo tengo estrés informativo dice por dinero 4 de 10 mexicanos 4 de cada 10 mexicanos sufre de estrés financiero padecen colitis ansiedad cambios de presión arterial revela la encuesta de Inegi una jueza una jueza yo digo corrupta deja en libertad a Julian Assange es un hombre libre un hombre libre bueno pero digamos que ya lo tuvieron preso un tiempo digo preso preso no pero pues lo tenían encerrado en una embajada ahora que estábamos revisando cuánto costó el que tuvieran vigilada la embajada allá en Londres pues dicen que fueron más de 18 millones de dólares lo que costó tener vigilada la embajada no se sabe si le van a hacer algún cobro de eso seguro que dice que no tiene para pagar la prensa en mercados y supermercados el precio de un kilo de chayote está entre 90 y 120 pesos porque está tan caro el chayote el cilantro lidera en la inflación se ubica por encima del 4.78% el incremento de su costo en la primera quincena de junio atropellados seis personas dos de ellas abuelitos fueron aventados por una camioneta mientras protestaban en circuito interior uno se encuentra en grave estado en cateos en la morelos hayan un altar satánico y un que malito alter ego de que monito que es eso no sabemos pero es un altar satánico cancelan extracción de presa el bosque por bajos niveles alternan cuerpos de agua del kutzamala muertos muertes perdón violentas de mujeres en la ciudad de méxico se habrían reducido un 68.18% según datos de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico que está dirigida y controlada por la corrupción de morena por tanto pues no es una fuente fiable sobre todo porque con el gobierno de claudia se encubrió al asesino serial de istacalco vamos con el periódico am se lleva río a un niño arrastra la fuerza del agua a un pequeño de 13 años de edad en guanajuato capital derrumba socavón un paradero surge un agujero de 25 metros de largo y 2 metros de profundidad en la avenida camino san jose en guanajuato como titular principal y no locales dice serían 10 mil millones 10 mil millones de pesos para las tarjetas rosas se mantiene la estrategia de comprar votos o como se mantiene la estrategia anuncia la virtual gobernadora electa libia garcía muñoz ledo que por cierto esta señora es de la familia del político este que estaba en morena muñoz ledo y ahora dice que es del pan tendrá que aprobar el presupuesto para el próximo congreso sin mayoría panista o bien elevar los programas sociales a rango de derecho constitucional o sea las políticas de morena pero sin morena con la proyección de que sean entre mil y 10 mil millones de pesos los que invertirán anualmente la gobernadora electa de guanajuato libia denis garcía muñoz ledo dará continuidad a las tarjetas de mujeres mujer es grandeza el programa ahora si se llamará oficialmente tarjetas rosas informó garcía muñoz ledo en la entrevista el periódico am publicó el día de ayer pues una entrevista con la secretaría de desarrollo social y humano que concluyó que le entregará 300 300 mil tarjetas contempladas para este año 2024 para darle continuidad a ese programa dicen que es un apoyo que está justificado dicen que es un apoyo para las mujeres dicen 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 mucho dicen muchas cosas que ya son cosas que hemos bien conocido y que pues no tendría que darse este dinero de manera directa si se toma en consideración que que pudiera haber una serie de oportunidades para estas personas pues yo creo que es más bien un programa clientelar aunque sea la oposición es evidente que que están adoptando algunas de las estrategias del partido morena y ya no sé si es malo o si es bueno para retener el estado vamos con nuestra siguiente nota el periódico el informador ahorran con paneles solares consumidores adquieren estos equipos para reducir los costos de electricidad en casas y negocios especialmente en la época de calor y si tienen buenos resultados gobierno estatal invierte en el santiago acusan el abandono de la federación el gobierno de jalisco respondió sobre las inversiones y obras en la cuenca del río santiago destacando que destinaron más de 4 mil 600 millones de pesos bueno previo al debate quitan mordaza a donald trump si un juez quitó parcialmente la censura contra donald trump sobre el caso de stormy daniels la actriz porno la orden de mordaza impuesta contra el virtual candidato republicano y el favorito a ganar la presidencia de los estados unidos fue por parte del juez juan merchan a escasas horas del debate que sostendría trump con joe biden a través de la cnn a las que se efectuaría mañana o sea es o sea el 7 el 27 perdón 27 de junio a las 19 horas en el tiempo centro de méxico con esta decisión trump tiene permitido hacer comentarios públicos sobre fiscales testigos jurados o miembros tenían que levantarle ese cargo bueno esa censura porque si no como va a debatir y así es como sería el debate por cierto por cierto que donald trump ha solicitado que le hagan una prueba de drogas a joe biden porque considera que podría llegar pues si en un estado bajo bajo la los efectos de sustancias estimulantes dice que se le tiene que hacer un antidoping vamos a cerrar con algunas notas rojas asesinan al director del organismo operador municipal del agua potable esto en cajeme sonora gobernado por morena esa es la noticia que surgió en las últimas horas surge como una de las más destacadas asesinan a un hombre al interior de un taller mecánico en la estancia en querétaro vamos a ver otras notas rojas asesinan a balazos a un hombre en garza asada dicen que esto fue en el cruce de lázaro cárdenas y garza asada en el sur de monterrey asesinan a una persona conocida como el chango león en la colonia león uno un hombre conocido con ese alias fue acribillado le dispararon en repetidas ocasiones durante la tarde del martes privan de la vida a una mujer comandante de la policía en Jutepec esto lo habíamos comunicado el día de ayer privan de la vida a golpes a un hombre en una obra municipal una obra del gobierno municipal esto en Ciudad Juárez asesinan a un hombre y una mujer y lesionan a dos e incendian un automóvil murió lamentablemente el niño de familia esto ocurrió en la venta el miércoles pasado en Acapulco Guerrero pero hasta ahora se habla fuerte de esta noticia privan de la vida a tres en ataque a balazos en Fomerrey 115 esto en Monterrey desconocidos ingresaron a una vivienda y agredieron de varios disparos de arma de fuego a una familia dejando sin vida a tres y dejando dos lesionados privan a un hombre de la vida en la carretera bueno cerca de la carretera Colima Inseco la mañana del miércoles 26 de junio un hombre fue privado de la vida por varios disparos de arma de fuego en el tramo carretero de Colima Inseco Atacan Atacan a jóvenes y asesinan a uno un ataque a balazos que ocurrió en Villas de San Miguel en Guadalupe dejan como resultado varios bueno dos jóvenes heridos asesinan a balazos a un joven en Comalcalco Braulio N perdió la vida tras recibir dos impactos de bala en el pecho quedando boca arriba sobre la carpeta asfáltica en Comalcalco privan de la vida a un niño de 11 años esto en Apodaca el ataque fue realizado por sicarios lo está comunicando mbs noticias asesinan a una persona que festejaba su cumpleaños de el cumpleaños perdón de un difunto en el panteón delta de león también hubo varios heridos varios lesionados privan a tres hombres de la vida en San Juan Mixtepec los hechos se registraron aproximadamente a las 10 con 15 minutos de la noche del martes al lugar arribaron elementos de la policía ejecutan a tres hombres en un domicilio de la colonia San Bernabé en Monterrey esta nota ya la habíamos comunicado asesinan a balazos a un hombre y hieren otro en Zapata de Acapulco continúa la violencia en Manzanillo privan de la vida a una jovencita dejan a otra lesionada y además localizan un cuerpo sin vida privan de la vida en un ataque armado al director de la WMAPAS de KGM Sonora el del sistema de agua asesinan a un hombre de cinco disparos en la escalera de su propia casa esto ocurrió en la colonia Hacienda Mitras en Nuevo León bueno esa nota también la destaca Info 7 es un canal de noticias local de allá de Nuevo León ¿qué más? ¿qué más tenemos? bueno pues precisar solamente algunos datos de las que ya hemos comentado esta por ser de un menor de edad le damos prioridad lamentablemente fue privado de la vida un menor de 11 años en Apodaca por sicarios fuertemente armados el menor dormía en una de sus literas fue entonces cuando tres sicarios habrían abierto fuego y esto le ocasionó la pérdida de la vida se trata de Arturo Ronaldo de 11 años de edad víctima de la violencia tan solo dormía en su litera tres sicarios armados ingresaron a su casa dispararon indiscriminadamente atacando a su padre y al tío del menor varios impactos le dieron en el abdomen y en el pecho al menor le quitaron la vida instantáneamente el padre el padre identificado como Arturo Martín Pérez Molano de 37 años de edad pese a los disparos solamente resultó gravemente herido es decir se supone que está con vida mientras que el tío Jaciel Filiberto Pérez Molano de 26 años de edad fue alcanzado en el abdomen los hechos ocurrieron alrededor de la una con 20 minutos del día sábado en la residencia de calle Chilenos calle Chilenos sí colonia con Roberto Espinosa martes 25 de junio las autoridades confirmaron el fallecimiento del menor las armas que se utilizaron para atacar a esta familia fueron fusiles de asalto de producción comunista AK-Lashnikov o AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros en el funeral del pequeño Arturo Ronaldo de 11 años de edad se pues tocó música de mariachis globos en la casa de sus abuelos fue el velorio una desgracia más que se suma a la larga lista de niños asesinados con el gobierno de López Obrador el que más niños y adolescentes ha tenido fallecidos han muerto en este sexenio asesinan a una persona que festejaba su cumpleaños perdón el cumpleaños de un difunto en el Panteón Delta de León también hubo varios lesionados la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana de León informó de esto les llegó una denuncia del 911 al lugar arribaron elementos de la policía encontraron una persona sin signos vitales recordaba a su difunto fue como a eso dice de las nueve de la noche cuando hombres armados a bordo de una camioneta comenzaron a disparar desde el exterior del Panteón y hubo también lesionados un número indeterminado de lesionados era algo muy muy personal yo creo que contra esta contra esta persona de la cual se oculta su identidad se reserva asesinan tres hombres en San Juan Mixtepec nos hechos se registraron alrededor de las 10 horas con 15 minutos perdón sería entonces las 10 15 de la noche del día martes las víctimas se trasladaban en un vehículo Zuru marca Nissan color rojo y ahí quedaron las dos víctimas porque acribillaron el automóvil asesinan a balazos a un hombre y hieren otro en la Zapata de Acapulco según los reportes fue a las 19 con 30 minutos del martes cuando pues reportaron que entre el Cinépolis y la tienda de autoservicios Soriana hubo muchas detonaciones de fuego las primeras investigaciones entre calles 14 y calles 5 circulaban hombres armados a bordo de un vehículo cuando pasó otro pues le dispararon a dos personas cuando pasaban dos personas les dispararon iban caminando por la banqueta uno resultó sin vida y otro herido el herido fue atendido en la central de urgencias médicas de Acapulco Acapulco gobernado por Morena continúa la violencia en Manzanillo asesinan a una joven dejan otra lesionada y además localizan un cuerpo ensabanado o emplayado fue durante la noche y madrugada Manzanillo hechos violentos privan de la vida a una menor de 16 años de edad otra lesionada y otra localizada y localizan un cuerpo masculino en Sábanas esto ocurrió en un domicilio de la calle Emiliano Zapata de la colonia San Martín se desconocen pues más detalles sobre por qué ocurrió esto la otra nota asesinan a un hombre y una mujer lesionan a dos e incendian el automóvil esto en Acapulco Guerrero en este caso fueron motocicletas un taller de motocicletas en la colonia Emiliano Zapata ahí un hombre fue privado de la vida y otro resultó herido el hecho violento fue reportado a las 7 con 30 minutos de la noche en esas calles 14 y 5 ah esta es la aclaración entonces de esta otra es la aclaración de los otros detalles de esta bien pues esto es todo todo por el momento les digo gracias por su atención gracias a Dios también y me despido de esta emisión que ustedes me han ayudado a construir diciendo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén Salmo 34 Señor pelea contra los que me atacan combate a los que luchan contra mí sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición sean como polvo frente al viento cuando el ángel del señor los desbarate sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del señor los persiga porque sin motivo me tendieron redes de muerte sin razón me abrieron trampas mortales que les sorprenda un desastre imprevisto que los enrede la red que para mí escondieron que caigan en la misma trampa que me abrieron mi alma se alegrará con el señor y gozará de su salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por cierto les recomiendo que escuchen las próximas emisiones que haré en mi canal de bitshoot probablemente también se compartan en rumbo yo voy a estar en las plataformas en todas las plataformas salvo que ocurriera algo ya saben un caso de censura o algo por el estilo yo voy a seguir en esas plataformas pero si hay temas que me gusta más tratar en esos espacios donde todavía hay un poquito menos de censura a mí me han censurado muchísimas veces en rumbo eso que decían que era la alternativa fantástica a youtube pues no es cierto tiene también muchos problemas de censura y sobre todo por el país donde está ubicado yo creo que incluso hasta podría ser en algún momento más censurador de ciertos temas que otras plataformas porque como está en Canadá pues ahí existen muchas leyes con muchos complejos con muchos prejuicios de una extrema izquierda que también representa Trudeau yo supongo que eso podría ser el origen de la censura en mi contra por parte de rumbo pero les digo voy a seguir en todas las plataformas en tanto se me permita ya el día que no se me permita Dios no lo quiera pues entonces tendremos que crear o innovar hacer algo nuevo para comunicarnos pero si en el canal de BitChut estoy subiendo cosas más que polémicas entonces les recomiendo visitarlo gracias por su atención gracias a Dios sobre todo hasta la próxima suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios Gracias.